Hola mis verdecillos, ya estamos aquí otra semana más y deciros que estaba súper 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 impaciente por hacer este vídeo porque necesito que el mundo entero conozca esta planta, todo el mundo deberíamos de tener esta planta y no la conocemos, casi nadie conoce esta planta y es fantástica, además si tienes niños en casa va a ser algo increíble porque les va a fascinar, así que no me enrollo más y vamos a ver el cuca melon pero antes como siempre recordaros que manita arriba que me ayuda mucho que dejéis vuestros comentarios y si eres nuevo en el canal y te gusta este tipo de vídeos no olvides suscribirte y darle a la campanita para que te avise de todos los vídeos que vaya subiendo, ahora sí dentro vídeo pues aquí tenéis esta preciosidad de cuca melon si lo pongo así veréis que tampoco es tan grande vale lo que pasa que más cerca se ve mucho más grande pero es una plantita todavía bebé es la primera vez que cosecho el cuca melon sé que al igual que yo hay miles de personas que todavía no conocen este espectacular fruto realmente no sabría decirte si es una fruta o una verdura como os he dicho la germiné en semilleros vale puse como 45 semilleros y en cada semillero puse dos semillitas y bueno deciros que es una planta que no le gusta nada el frío por lo que estoy viendo y bueno como ya sabéis vivo en escocia la primavera no es muy caliente que digamos ni siquiera el verano y he tenido bastante problema para que crezca bien de momento la tengo dentro de casa porque la saqué y en tres días mira como podéis ver esta hojita de aquí se empezó a arrugar se empezaron a marchitar las hojas tenía tres hojas y se quedó con esta hoja y en una semana que la he vuelto a meter a casa está como podéis ver enorme así que lo que voy a hacer porque bueno puse el método de la botella de plástico para poderla tener fuera que nadie era tanto al aire pero no me dio mucho no no me ayudó así que la metí para casa y lo que voy a hacer cuando salga flor pues los días caga calor la dejaré fuera y por las noches la meteré en casa y ya está iré probando un día la dejaré fuera si resiste bien la iré acostumbrando a salir poco a poco como habéis podido observar la tengo puesta en un tutor y es por la razón de que es una planta trepadora como podéis ver aquí le salen zarcillos que se irán agarrando en este caso la tengo aquí en esta maceta y tenía este palo así que la estoy poniendo aquí pero la podéis poner en la pared que se vaya enredando en una malla eso ya es decisión vuestra una vez que ya ha germinado como os he dicho si está en una temperatura ideal para ella donde ella se siente a gusto os va a crecer vamos increíble o sea realmente os digo que hace unos días os voy a dejar por aquí una foto era así vale y en cuestión de cuatro o cinco días mirar qué pedazo de planta así que supongo que esta planta en su clima tiene que ser un espectáculo porque tiene que crecer muchísimo esta planta necesita suelos muy ricos en materia orgánica así que vamos a añadirle humus en este caso lleva humus de lombriz pero eso pues a tu elección pero que lleve bastante bastante humus y una tierra bastante suelta a tu elección pero sobre todo bien 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 nutrida como os digo siempre acolchado siempre siempre viene muy bien tener acolchado porque porque nos protege de hongos en la tierra hace que la humedad dure mucho más dentro de la tierra vale aparte no nos van a salir plantas competidoras y eso va a ser muy bueno porque se va a centrar en la tierra solo en nuestro cuca melón así que es perfecto podemos poner paja podemos poner hojas secas fibra de coco que ya lo enseñé en otro vídeo lo que sea pero vamos a proteger nuestra plantita si te está gustando el vídeo verdecillo ya sabes por favor manita arriba sabéis que podéis ayudar al canal compartiendo estos vídeos con vuestra familia con vuestros amigos en nuestras redes sociales dejando comentarios aquí abajo podemos hablar entre todos de esta plantita de lo que opináis de los consejos de si me he saltado algo lo que sea aquí abajo os leo siempre mirad voy a aprovechar para enseñaros mis patatas en maceta que os puedo dejar por aquí un enlace para que veáis lo fácil que es tener patatas en casa en una simple maceta y deciros que mirar le están saliendo sus primeras flores es la primera vez que me salen flores en las patatas y voy a hacer un vídeo sobre ello así que no olvides darle a la campanita para que youtube te avise cuando esté el vídeo listo bueno pues ya lo ha metido en casa otra vez y ahora sí por arte de magia vamos a hacer que aparezcan flores pero antes recordarte como te he dicho antes se me se me olvidó con por completo grabar la germinación pero si me seguís en instagram o me queréis seguir en instagram os voy a dejar aquí abajo en los comentarios la dirección de mi instagram y ahí en mis stories podéis ver el crecimiento completo del cucamelo en fotos vale están ahí los destacados y ahora sí por arte de magia vamos a ver la flor de esta preciosidad y aquí tenemos la flor del cucamelón pero es que no sólo eso verdecillos llevo dos semanas de vacaciones y cuando he venido mirar la planta de cucamelón está enorme y no sólo me ha dado ya las flores sino que me ha dado un montón de frutitas como podéis ver ahí es impresionante mirar qué pasada con una sola planta de cucamelón creo que nos va a dar suficiente porque tiene un montonazo de frutos por todos los lados es deciros que me ha salido un hongo como podéis ver y lo que voy a hacer con esto es simplemente quitar en las hojas que tienen el hongo para proteger a todos nuestros frutos y que no tengan ningún problema bueno pues más o menos ya está como podéis ver le he quitado todas las hojas que tenían como podéis ver ahí ese pequeño hongo que puede llegar a matar nuestro fruto así que es muy importante quitarlo para que no vaya a nuestra planta vemos otra hojita mira esta que tiene aquí otra deberíamos de quitársela y dejar solo las que estén frescas y las que no tengan nada de hongo es el momento idóneo para echarle fertilizantes naturales por aquí arriba os voy a dejar un enlace con algunos fertilizantes que le podemos echar mirar ahí tenemos mucho más frutos es una pasada mirar cómo se está enganchando sola a la pared es una planta trepadora mirar todos los zarcillos que tiene tiene un montón por todos los lados donde engancharse ya la he sacado fuera la saqué fuera justo antes de irme de vacaciones y ya os digo cuando he llegado así estaba mi cucamelón no lo he regado lo regué antes de irme y ha estado dos semanas simplemente con el agua de lluvias y con la humedad del ambiente que como que no lo sepa todavía pues no pues vivo en escocia y es un ambiente bastante húmedo donde llueve demasiado y me ha aguantado perfectamente y ya como podéis ver tengo una pedazo de planta de cucamelón el cucamelón tiene flores macho y flores hembra como se diferencian pues como podéis ver la flor macho sólo tiene la flor mira aquí tenéis otra más clara veis como podéis comprobar perdonad por estas manos pero he estado removiendo la tierra y plantando cosas y bueno ya sabéis estos son las manos de un jardinero bueno como se iba diciendo pues esto sería el macho y claramente el que tiene el fruto vida de este chiquitito ves eso es el fruto y ese sería la flor hembra como podéis ver y sólo después de unos días mirar cómo está cogiendo ya forma nuestro cuca melón tiene muchísimos verdecillos es increíble y nuevos que están naciendo mirar por aquí es importante que cuando ya estén para cosechar intentemos quitar los máximos posible porque así lo que haremos es incitar a nuestra planta a tener muchas más flores y muchos más frutos vale si los dejamos demasiado tiempo pues la planta se va a centrar en esos frutos que ya tiene así que vamos a intentar quitarlos lo antes posible en cuanto ya estén hechos quitar todos los que podamos mirar qué preciosidad estaba tan impaciente de ver esto estoy tan contenta de enseñaros este esta planta este fruto porque me parece muy interesante y que lo conocemos muy poquito y mirar esto verdecillos pues cuatro días después de haberos mostrado el primer vídeo es alucinante lo grandes que están tenemos un montón dentro de nada nos vamos a cosechar ya porque ya están casi listos y bueno tiene un montón de flores por todos los lados siguen saliendo por todos los lados y como os dije hay cosecharlo rápido para que siga produciendo mucho más mirar cómo se está liando aquí es que es precioso me encanta esta planta definitivamente va a ser una planta que voy a tener siempre en el huerto se está enredando las patatas se enreda en todo mira cómo se sujeta cada día está más grande más bonita y como os digo se me tiene alucinada es súper 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 bonita y la cosecha va a ser grandísima y espectacular y esto para hacerlo con niños me parece espectacular y por ahí tenemos una amiguita no sé si lo podéis apreciar una araña no sé si lo podéis apreciar hacen bastante solo y aquí que es muy raro y bueno pues no puedo ver bien yo la cámara dentro veré si la habéis visto o si no no verdecillos pues hoy estoy muy 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 emocionada porque por fin ha llegado el día vamos a coger nuestros primeros cuca melón y aquí como podéis ver ya tenemos uno bastante hecho mirar qué rápido ha salido el solito mirar qué cosa más bonita voy a buscar otro este es bastante grande vamos a buscar otro mira este que tenemos por aquí mirar son más o menos del mismo tamaño una de las cosas que tenéis que tener claro para cogerlos es el color este que tiene aquí tan verde como podéis ver bueno pues mirar veis la diferencia es mucho más verde pues si el cuca melón crece más de lo que debería las rayitas verdes oscuras se van a empezar a coger un color mucho más claro y así es como vamos a saber que está un poquito ya más pasado así que vamos a intentar cogerlos con este color tan verde tan bonito hablo de las rayitas las más oscuras vale como podéis ver aquí veis que oscuro está aquí todavía y según van creciendo pues van perdiendo color entonces eso es una de las formas que tenemos de saber cuándo nuestros cuca melón están listos mira por aquí tenemos otro estoy súper emocionada tengo muchísimas ganas de hacer una ensalada hoy mirar aquí otro mira veis este ya está un poco más pasado como podéis ver la rayita verde oscura es mucho más clara y esto es todo en mis verdecillos sobre los cuca melón deciros que os voy a enseñar cómo sacamos las semillas de nuestro fruto y qué maneras hay de volver a plantar nuevos cuca melón hay dos formas de hacerlo pero para no alargar el vídeo lo voy a hacer en otro vídeo si no estás suscrito no olvides suscribirte y darle a la campanita para que te avise youtube cuando el vídeo esté ya listo si estás viendo este vídeo meses después seguramente ya te haya dejado por aquí la continuación bueno pues acabo de abrir uno para que veáis cómo son por dentro son muy 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 parecidos a los pepinos y lo acabo de probar y verdecillos deciros que se va a convertir en mi nueva fruta o verdura como lo queramos llamar preferida para las ensaladas porque me vuelve loca y yo simplemente pues eso lo voy a hacer en ensaladas con un poquito de sal aceite y vinagre y listo pero hay muchas maneras en las que podemos usar nuestros cucamelos por ejemplo en encurtidos os voy a dejar por aquí un vídeo que me parece bastante interesante así ayudamos a otros canales a crecer también y nada verdecillos con esta preciosidad os dejo espero que os haya gustado mucho el vídeo dejadme muchas manitas arriba comentarios y nos vemos muy pronto hasta luego